¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Espero que estéis muy bien, soy Andros y bienvenidos a un nuevo gameplay de Modern Warfare 3 para el canal de TheAndrosDub. Y bueno, pues comentando un poquito el gameplay por encima antes de nada, es con el modo cine, así que no es en directo, estoy comentando en directo según lo veo. Y bueno, pues es con la MP7 y con rachas de especialistas, entes, cegadoras, etc. Al final consigo una MOAB, me parece. Bueno, aquí me mata uno que me ha visto por la espalda. Y bueno, pues aprovecho este gameplay también para deciros que lo siento por no subir vídeos estos días. La verdad que me gusta subir vídeos, pero estos días he estado un poquito peor de un problemilla que tengo personal, bueno personal, de salud, por así llamarlo, entre comillas. Y bueno, no he podido subir vídeos. Y nada, espero que me perdonéis por ello, que tengo muchos vídeos grabados que tengo que subir. Y nada, espero que os guste este gameplay, que al final, bueno, me matan aquí dos o tres veces al principio. Y luego ya hago ahí una masacre continua. Que ahora lo veréis, bueno, también estoy jugando en esta partida con Octopus 7-7-7-7. Ahí como siempre, campeón en la casa, subo y bueno. Casi me mata, como siempre. O sea, esta gente parece ser que no conoce otro sitio para ocultarse que en las esquinas de todas las casas. Mato a otro. Creo que aquí es cuando ya meto ahí el turbo. O sea, no, porque creo que es que se me acaban las balas y todo de la MP7 casi y saco ya la MP9 de la secundaria esta. Que mata también muy bien, por cierto. Ahí va ese, que sigue corriendo, me lo quitan, pero bueno, mato al que estaba ahí campeando. Aquí hay otro. No creo que le... Me llevo el susto del tirazo que le has metido en todo el pecho, la paro con el pecho. Y aquí me hago unas cuantas bajas dobles, me parece. Con la MP9. Mato a ese, mato al que está detrás. Uy, casi. Ahí le mato. O después, me parece, después cuando ya casi se me van acabando las balas también de la MP9. Y eso que tengo carroñero. Pero soy de los que mata de lejos y luego se me olvida coger las mochilas. He conseguido ya todas las ventajas. Ahí veo que está la bomb sin Betty. Se me olvida de que tengo todas las ventajas, así que hago el ridículo ahí un poco tumbándome. Mato a ese, que está ahí campeando. Se me olvida coger la mochila. ¿Veis la reacción y todo? Bueno, aquí me bloquea uno y todo el paso. Ahí mato a ese. Creo que hay varios más, mirad, en el mapa. Tres. Mato a otro. Espero a que aparezca alguno más. Ya le mato. Como siempre, aquí hago siempre subir a segundo piso por si acaso hay uno. Porque siempre, bueno, casi siempre hay alguno por ahí. Rezagado. Campeando en el segundo piso de esa casa. Bueno, como siempre, el fail de siempre de tirarle 80 tiros y no matarle. Atención a que también creo que tengo alcance en esta MP7. Por eso le he matado ahí con facilidad. Mato a otro. Que por cierto, creo que era lo de los puntos dobles. Por eso daban un huevazo de puntos. Mato a otro. Este no bebé. Ese tampoco. Le mato de un tiro en la cabeza. Fallo 80 y le pego un tiro en la cabeza sin querer y le mato. Veis, aquí está ya en la baja doble que decía antes. Otro más. Me persigue ese. Creo que aquí ya es la MOAB. Exactamente. MOAB. Lo raro es que no lo celebro mucho. No sé por qué. La verdad, suelo siempre hacer el gilipollas un poco hasta que cae la bomba. Aquí muestro mi frustración ante el robo de rival que me han hecho por ahí. Ya cojo ahí la metrallera del helicóptero con más 2 a 1. Bueno, como habéis visto. No hay nadie más, creo. Así que voy a hacer el ridículo un poco ahí. Esperando un poquito. Y nada, por aquí ya se va terminando la partida. 6.800, 6.900. Que mato a ese. Ese también. Creo que me lo iban a quitar ese. Ese sí me lo quitan. Y a ver. 800. Es que joder, macho. Ojalá fuese así siempre. Otro más. Y se termina la partida con una baja final de Octopus. Dos tiros con la barre. Eso ya sí que es un cachondeo, un espectáculo. Un fail en toda regla de este juego. Y bueno, 37.3. Espero que os haya gustado el gameplay. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Un saludo y a cuidarse. Adiós. Adiós.